En nuestro grupo trabajamos con la percepción de nuestro propio cuerpo y el espacio que lo rodea. Sabemos que estas percepciones no son fijas, sino que se actualizan todo el tiempo a través de la información que recibimos de los sentidos. Entonces, con tecnología lo que podemos hacer es cambiar esa información e intentar dar a la gente la impresión de tener un cuerpo distinto. Sabemos que la gente es bastante buena en predecir cuando tiran un objeto el momento en que este objeto va a llegar al suelo. Y en sus predicciones algo que tienen en cuenta, aunque lo hagan inconscientemente, es la altura desde la que tiran el objeto. En este caso, lo que hicimos para simular el impacto de la bola en el suelo fue poner sonidos, sonido de la bola dando en el suelo y también vibraciones en los pies de los participantes. Entonces, con sonido y vibraciones fuimos capaces de inducir esa sensación de tener un cuerpo más alto. El entender cómo la gente forma una percepción de su propio cuerpo es importante porque nos da información de cómo tratar, por ejemplo, condiciones en las que tienes una imagen de tu cuerpo distorsionada. Podemos hablar de anorexia, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado también con dolor crónico, que es una condición en la que muchas veces tienes una distorsión de dónde está tu cuerpo en el espacio, por ejemplo, o el tamaño de partes de tu cuerpo. Podemos pensar también en realidad virtual cuando podemos inducir la sensación de estar en un cuerpo distinto, en un avatar, en este caso sonoro, que puede tener un cuerpo totalmente distinto al tuyo, pero aún así tú lo sientes como tuyo. Y en este caso en el que hemos trabajado con modelos gravitacionales, también tenemos información sobre cómo nosotros nos adaptamos a entornos gravitacionales distintos al de la Tierra. Entonces podemos hablar de viajes espaciales, estar en otro planeta, qué pasa con tu percepción de tu cuerpo en ese momento. Este estudio ha sido una colaboración internacional. Somos siete autores de cuatro países distintos, de España, Reino Unido, Alemania y Japón. Las instituciones principales son la Universidad Carlos III de Madrid, University College London, The Center for the Study of the Census, en Reino Unido también, y Entity Communication Science Laboratories, en Japón. Las instituciones principales son la Universidad Carlos III de Madrid, University College London,